¡Aplausos! Cientos, cientos, cientos de caricias que me queman ¿Cómo será, será que tú olvido, olvido hacerme lo que quieras? Cientos, cientos, cientos de caricias que me queman ¿Cómo será, será que tú olvido, olvido hacerme lo que quieras? Que me quema, que me duela Que me quema, que me duela No quiero que me entices, quiero que me envenenes No quiero buenos días ni tampoco despedida Me exita este subtenso, me exita sentir miedo De no saber si será de su sedera mordida Cientos, cientos, cientos de caricias que me queman Cómo será, será que fue el vino, el vino, hacerme lo que quiera Cientos, cientos, cientos de caricias que me queman Cómo será, será que fue el vino, el vino, hacerme lo que quiera Que me quema, que me duela Que me quema, que me duela Quiero el vino, 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 la música Más vino Cientos, cientos, cientos de caricias que me queman Cómo será, será que fue el vino, el vino, hacerme lo que quiera Cientos, 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 cientos de caricias que me queman Cómo será, será que fue el vino, el vino, hacerme lo que quiera Cientos, 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 cientos